Música Esta es una de las obras fúlmenes de tu gobierno como autoridad, como nacido desde Estepango, ¿qué sientes? Pues la verdad siento mucha emoción, un agradecimiento, yo siempre lo dije que para que tú puedas defender una tierra hay que conocerla, para que puedas querer un lugar tienes que conocerlo y yo creo que eso no solo será en alguien que nace en los lugares, solo quien nace en un lugar puede sentir aprecio, cariño y necesidad de defenderlo. Y creo que aquí está, es una de las caras nuevas que tiene Estepango, yo creo que Estepango en esta administración fue uno de los pueblos que se transformaron, las calles más importantes, las más grandes hoy han sido repavimentadas. Tenemos una unidad deportiva que hoy se ha convertido en un complejo deportivo, tenemos canchas de béisbol, de básquetbol, de front tennis, de pista de atletismo, cancha de fútbol. Y hoy este rostro donde anteriormente solo había un triste kiosco, hoy pues miren, es un espacio importante donde siempre y sencillamente la gente, las familias pueden venirse, distraerse. Y sí me siento muy orgulloso de este espacio público que hemos estado hoy entregándole a la comunidad de Estepango. ¿Es necesario que haya más presidentes de Estepango para que el pueblo progrese? Yo creo que no, espero en Dios que no, sin embargo creo que siempre es importante que el presidente municipal sea la comunidad. Yo espero en Dios que con el nuevo gobierno municipal y la suma de esfuerzos con el diputado local, podamos seguir trayéndole beneficios a esta comunidad. Hay planes ya, hay proyectos para que la obra se siga derramando en esta comunidad y en todo el municipio y sin duda esa es nuestra confianza. Hoy aparecieron leyendas en gran parte del transporte colectivo de la zona oriente. Gracias, amigo Pablo. ¿A qué se debe? ¿Qué gestión se hizo? Pues tú sabes que nosotros tenemos ya un trabajo importante hecho con los transportistas. Hay una ley que ofende al sector transportista porque simple y sencillamente va en ofensa a sus intereses. No hemos tenido ningún servicio que se haya incrementado un 2.000%, sin embargo desde la llegada de este gobierno el incremento que se disponía en las tarifas para pago de reemplazamientos, algunos cobros excedían el 2.000%. Entonces nosotros hemos estado en la revisión no solo de la nueva ley general de transporte público, sino también en la revisión de la ley general de ingresos y presupuesto de ingresos. Hemos logrado que los 30 diputados, en un esfuerzo conjunto con varios diputados, con un grupo importante de transporte, que no se les cobre esta cantidad que simple y sencillamente dista de la realidad al índice inflacionario. Tú sabes que la inflación tiene un incremento por ahí entre 4 y 5% y simple y sencillamente el incremento de pago en estos derechos se iba al 2.000%. Y hemos estado trabajando y hemos estado sentando en mesas de trabajo para revisar la nueva ley del transporte, donde sin duda, reconociendo que el transporte es un tema que debe de atenderse con una visión ejecutiva del Estado, creo que no está para desaparecerse, sino para invertirle. Y creo que estamos trabajando con los transportistas, están satisfechos, estamos trabajando de forma muy responsable y sin duda ellos saben que cuentan con el diputado Cávez. Es un avance significativo el hecho de que el mando único solamente tenga el 2% el próximo año. Tú sabes que sí. Es un triunfo que tiene una etiqueta azul de tablas que inició esta lucha. Pues mira, yo no sé si tenga la etiqueta azul y la etiqueta de tablas, porque sí es cierto que tablas fue quien inicia en esta exigencia de reducir el 5%. Queríamos que no solo se redujera, queríamos tener ahí la púlida del lápiz para anotar, poderle revisar, fiscalizar los recursos. Muy gracias a Dios, el 2% se va para los municipios y eso es importante. Estamos hablando con un poco más de 300 millones de pesos, de 1.100 que se le estaban quitando a los municipios. Entonces nos encontramos satisfechos. Creo que la actividad, la legislativa que estamos llevando, se nos ha ido dando. Y sin duda agradecidos por los diputados, porque son temas sensibles. Yo creo que hoy el tema de que estemos dando en el 2% no solo es un esfuerzo de tablas, no solo es un esfuerzo de acción nacional, es un esfuerzo de todo el Congreso. En su conjunto hemos decidido que no podemos seguir sacrificando a los gobiernos municipales. Gracias. 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 Gracias.